Con palabras de ternura me has llenado de promesas Y lo que tus labios juran no me cumples ni una vez Con tu cuerpo me alucino, por tus besos hago fiesta Y te sueño fiel conmigo para confundir mi piel Maquillaje, tus palabras solo son un maquillaje En el fondo tú no dices las verdades Y me mientes treinta veces cada mes Maquillaje, donde escondes tus traiciones tarde a tarde Y te ríes porque crees que soy cobarde Pero voy a abandonarte Me das besos cada en cuando Y en la farsa te le ofreces Como tiempo malgastado Que no sabe transcurrir Pertenencias que rechazo Porque no me pertenecen Porque son billetes falsos Que circulan por ahí Maquillaje, tus palabras solo son un maquillaje En el fondo tú no dices las verdades Y me mientes treinta veces cada mes Maquillaje, donde escondes tus traiciones tarde a tarde Y te ríes porque crees que soy cobarde Pero voy a abandonarte De una vez De una vez Gracias.